Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia desde donde el obispo enseña a su diócesis, donde toma la figura de maestro y lugar también desde donde ejerce su potestad de pastor. Esta catedral pues también tiene su importancia porque custodia una imagen única, la Madre Santísima de la Luz, la imagen original. Pues de aquí han salido muchísimas imágenes, réplicas, copias a varias partes del mundo. Esta imagen de nuestra Madre Santísima de la Luz tiene sus orígenes en Italia y por fortuna de Dios, por gracia de Dios, esta iglesia la custodia. Esta iglesia catedral tiene el título de Basílica porque sobre todo a los inicios de la iglesia como diócesis, como catedral, se le dio ese título de Basílica Menor porque está inscrita a la Basílica de San Juan de Letrán. Estos títulos, según los documentos que nos hemos encontrado, se renovaban por periodos de cada 15 años y enviándoseles al obispo que estaba en ese momento como pastor, pues se le daba ese título durante 15 años. Y en tiempos más recientes, hacia el año 2004 más o menos, que esta iglesia tuvo el título de Arquidiócesis, es decir, que preside en la caridad a otras diócesis, a la diócesis de Celaya, de Irapuato y de Querétaro, justamente por ser la sede de la Arquidiócesis, a esta iglesia le vino el título de Iglesia Metropolitana. Entonces, la iglesia toma el título de Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Madre Santísima de la Luz. Otro signo importante en donde debemos de tener en cuenta es que también en antaño las iglesias contaban con sus canónigos. Aquí a los costados tenemos los coros desde donde los canónigos rezaban. Los canónigos tenían, pues entre varias de sus funciones, dos principales. Una era orar, orar por la diócesis, orar en favor del pueblo de Dios, orar en favor de su obispo. Y también era, pues el aparato de gobierno, el senado del obispo. Además de estas sedes, ellos tenían acá un lugar de reunión, tenían sus estatutos, tenían también diferentes oficios, diferentes dignidades. De hecho, nos encontramos con los estatutos del Venerable Calvildo de la Santa Iglesia Catedral, en donde en la introducción el señor Don Emeterio Valverde y Telles habla acerca de, con el fin de fomentar la mayor solemnidad del culto divino, mediante el servicio del coro, ha erigido con laudable fin los cabildos de canónigos, que también tratándose de capítulos catedrales, son el senado que ayuda al obispo en el gobierno de su diócesis y lo suple durante la sede vacante. Tan nobles fines no pudieran cumplirse con exactitud si faltara el orden tan necesario en todas las cosas, por la cual la misma iglesia ha dispuesto y ya pone todos los estatutos que tenían los cabildos. Y ya en estos cabildos, pues como lo que yo les mencionaba, hay diferentes dignidades, diferentes oficios, diferentes rangos, y aquí era donde venía tanto el orden en el oficio, en el resto del oficio, como también en el modo de dirigirse las dignidades y responsabilidades que cada uno de ellos tenía. Pues como ustedes verán, esta iglesia catedral solamente le queda reservado en la presidencia de la celebración eucarística al señor arzobispo y por eso la cátedra de nuestra iglesia tiene la mitra y tiene el báculo como ese signo distintivo de que desde ahí el obispo predica. Cuando el resto de sacerdotes, cualquiera que éste pudiera venir a celebrar, preside la celebración eucarística, lo hacemos desde nuestra sede. Son signos que a lo mejor pudieran pasar desapercibidos para el resto de la gente, pero que están cargados de sentido, porque ese lugar le queda reservado al obispo y como se decía hace ratito, cuando había sede vacante, es decir, cuando la diócesis no tenía obispo, el senado del obispo era aquel que se cargaba de conservar el orden y de seguir adelante en el camino pastoral de la diócesis. Les agradezco su atención y yo creo que si ustedes se dieran una vuelta por esta iglesia, además de poder distinguir estos sencillos rasgos que les compartimos, ustedes van a también a identificar que esta iglesia está cargada de historia, de arte y también de mucha espiritualidad. Les agradezco y les invito a que nos sigamos acogiendo a Dios nuestro Señor bajo la intercesión especial de nuestra Madre Santísima de la Luz. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.